Este vídeo lo trae Eneva.com, donde encontraréis los mejores juegos digitales a los mejores precios con grandes descuentos de forma fácil, rápida y segura tanto en España como Latinoamérica. Link en la descripción. Amén de recordaros que ya podéis poner artículos a la venta a través de Eneva.com. Artículos, formato físico, sean videojuegos, consolas o periféricos. Y a partir de aquí todo es Toxity. ¡Buenas! ¿Qué tal, amigos herederos empresariales? ¿Todo bien por casa? ¿Va todo bien? ¿Han pasado bien estas fechas? ¿Han pasado bien estas navidades? ¿Sí? ¿Ha pasado todo bien? De acuerdo, me parece estupendo. No sé, últimamente veo un poco de alteración, ¿no? Últimamente me comentan, habla de esto, habla de aquello, habla de lo otro. Pero es curioso que perfiles que tienen mil y pico seguidores, dos mil, tres mil incluso, o canales de YouTube que tienen tres mil, cinco mil, seis mil seguidores, me vengan a mí a decir de lo que tengo que hablar, ¿no? Me tienen que decir, habla de esto, habla de lo otro, habla de esto, habla de aquello. Oye, ¿por qué no te dedicas a hablar de eso en tu canal y a los demás nos dejas hacer nuestro contenido? Lo dejo caer por ahí. Pero bueno, lo de derechos empresariales concretamente lo digo porque también se me ha solicitado que hable de las cifras que estáis viendo aquí de ventas estimadas, estimadas de PlayStation 5 Series X y tal. Bueno, ahora vamos un poco con todo lo que serían estos datos. Están interesantes, pero no en el sentido que buscan algunos, porque no sé si os habéis percatado, no sé si os habéis dado cuenta, no sé si alguna vez habéis caído, pero generalmente, generalmente toda esta gente que habla de guerra de consolas, de la toxicidad y tóxico, tóxico de la comunidad, que todo lo que sucede en la comunidad siempre es porque hay uno, dos o tres que dicen tales cosas, y sí, por supuesto, todo lo que pasa en la comunidad es porque uno, dos o tres decimos tales cosas en YouTube, ¿de acuerdo? Eso es lo que pasa exactamente, sí, ¿no? Vosotros tenéis que haber vivido anteriores épocas, sobre todo la década de los 90. Tendréis que haber vivido entonces aquello cuando no había YouTube a quien echarle la culpa. Pero bueno, lo que quería comentar era, pues que curiosamente toda esa gente utiliza siempre el argumento de que consola ha vendido más, si vende más es que es la mejor. Siempre, habitualmente, se suele utilizar eso de, ¡ganó la generación! Eso, yo no sé, es que en mi tierra, en mi tierra se le llama picar a la gente. En mi tierra, hombre, habrá gente, en mi caso, por ejemplo, que ese tipo de cosas le den igual. A mí que alguien me venga a decir cuál ha vendido más, cuál ha vendido menos, tío, yo he tenido muchas veces la consola que ha vendido menos en tal o cual generación en mi casa, y yo qué queréis que os diga, me lo he pasado bien con ella, así que no sé dónde está el problema en ese sentido. Pero es curioso que toda la gente que se supone que es anti-guerra de consolas, anti-toxicidad, anti-eso, se pone a repetir una vez, otra vez, otra vez, el ha vendido más, ha vendido más, ha vendido más, es la mejor, ha ganado, ha ganado. Eso, insisto, eso no genera piques, eso no genera peleas, eso no genera broncas, no, eso no genera broncas, eso es comunidad sana. Pero bueno, vamos con estas cifras y vamos a intentar sacar algo productivo de ellas, ¿de acuerdo? En vez de ponernos aquí a pensar en ganancias, a pensar en vamos a heredar esta empresa seguramente por hablar bien de ellas, no, vamos a ponernos aquí a analizar un poquito, ¿de acuerdo? Bien, tenemos Apple y Station 5, en este caso, vuelvo a insistir, son cifras estimadas, son cifras estimadas, Sony como tal no ha dado datos, seguramente no los dará hasta pasado el primer semestre del año, seguramente eso es una cosa, no sé, y a Xbox ya avisaron de que tampoco darían datos no pasado el primer semestre, sino que llevan tiempo ya sin dar datos oficiales. Todo lo que hay ahora mismo son estimaciones en torno a lo que rodee a cualquier consola de Microsoft, ¿de acuerdo? Bien, pues las estimaciones, aunque no deben de andar muy lejos, son estas que estáis viendo aquí. Si, PlayStation 5, a la izquierda veis los datos de las últimas semanas de diciembre-enero, y bueno, enero no completo, sino pasada la primera semana, y a la derecha veis el total global que llevan vendidos. Si, PlayStation se colocaría con un total de 4.657.000 consolas vendidas en todo el mundo, insisto, esto es un estimado. A la fecha en la que estoy haciendo este vídeo seguramente vaya por 4.700.000, una cosa así para redondear, ¿vale? Y en el caso de Xbox, vendería, habría vendido alrededor de 2.500.000, poquito más, 2.522.000 consolas, ¿vale? No está nada mal, ¿verdad? No está nada mal. ¿Por qué? Porque últimamente también me estaban diciendo, y me lo repiten una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que PlayStation 5 ya lleva 3 o 4 veces más el número de ventas que Xbox, cuando no lleva ni siquiera más de la mitad ahora mismo, insisto. Teniendo en cuenta estas cifras estimadas, no lleva, digamos, el doble siquiera. Así que, bueno, lo digo para dejar local, porque seguramente encontréis a mucha comunidad sana que os estará repitiendo ese mantra una vez, tras otra, tras otra, tras otra. Pero bueno, la cifra hay que decirlo, no está nada mal. En el caso de Sony, concretamente, no está nada mal, teniendo en cuenta que habían previsto que para el mes de abril habrían distribuido 7 millones y pico de consolas. 7 millones y medio, cosa así, es lo que acabaron diciendo. ¿De acuerdo? Bien. Eso está bien, porque ya han cubierto una muy buena parte. Han cubierto más de la mitad del estimado que tenían hasta esa fecha. Y seguramente acaben cumpliendo con esos 7 millones de consolas, 7 millones y medio, o puede que incluso más. En las últimas horas han dicho que va a haber mucha más distribución de consolas mensualmente. Ojalá, ojalá cumpla y que todo el mundo se pueda comprar videoconsolas. Porque Sony es muy de lanzar bombas de humo, de levantar el hype, de decir, mira, va a haber muchas consolas, oh, bien. Y luego te salen noticias como esta. La escasez de tarjetas gráficas Nvidia y AMD continuará durante el primer semestre del año. Vale, pues esto hace presagiar que las consolas van a seguir teniendo muchos problemas de fabricación. Porque estos al fin y al cabo son los que les dan los materiales, son los que les dan los componentes a ambas videoconsolas. Así que mucho ojo con el hype que os van a intentar levantar con lo que sea el tema del stock. Va a seguir habiendo problemas de stock bastantes semanitas. Voy a ponerlo en semanitas, ni siquiera voy a poner meses por si acaso. Pero bueno, va a haber bastantes problemas. Pero vamos a ver cómo van cumpliendo. En el caso de Xbox la cosa tampoco está tan mal, ¿verdad? No está tan mal, teniendo en cuenta que hay gente que son, insisto, parte de la comunidad sana y que os dicen que Xbox ha fracasado. Sigo sin ver una puñetera Series X en ninguna tienda. Sigo sin ver una puñetera Series X en ninguna tienda. Hay gente que me intenta convencer de... El otro día fui a esta tienda y había 20. Sí, sí, por supuesto. Estando la reventa como está, habiendo la especulación que hay, estoy convencido de que en la tienda, curiosamente a la que tú vas y de la que no has sacado ninguna foto, hay 20 consolas de Series X. Por supuesto, me lo creo. Pero bien, han agotado todas esas consolas. Las Series S sí la están pudiendo reponer. Es una consola que sí está teniendo algo más de tirón. Y va a ser importante esta consola a lo largo de la generación. Si acaban, digamos, inculcando bien al usuario, digamos, medio, vamos a decir, usuario no tan habitual de videoconsolas, que lo que quiere es algo barato y jugará mucho. Si acaban lo de Microsoft teniendo una buena comunicación para darle, para, digamos, convencerlo, darle la idea que ellos han tenido, pues entonces esa consola a largo plazo acabará vendiendo muchísimo. ¿Más que la Series X? No lo sé. Hay gente que piensa que sí, que la Series S acabará vendiendo más que la Series X. Eso dependerá mucho del enfoque que le quiera dar Microsoft. A Microsoft, por supuesto, le interesa lo primero vender la Series X. Eso es lo primero que le interesa. Quitarse primero la consola tocha, por la que han puesto pasta de verdad. Y luego la Series S, pues ya veremos al final el calado que acaba teniendo. Al fin y al cabo, esa podría ser la consola que más beneficios les acabe dando. ¿Por qué? Porque pueda vender un mayor número de unidades debido a su precio. Veremos a ver, porque el precio, la verdad, está bastante apetecible, pero lo de Xbox ya es un éxito. Llevan más ventas que lo que sería la Xbox One durante el mismo periodo de tiempo y teniendo en cuenta el problema de stock que están teniendo ahora mismo. Yo no sé. A ver, bueno, sí. Yo creo que prácticamente cualquiera sabemos que si ahora mismo hubiera una reposición grande de Xbox o de PlayStation 5, creo que se agotarían todas. Es decir, es que eso es lo normal. Ahora mismo no se trata de es que ha vendido una más que otra porque una es mejor y la prefieres más. Es que se ha vendido todo. Es decir, tú vas a un game, tú vas a una tienda esta y es que no puedes comprar una de estas consolas. No puedes. Así que en ese sentido, todavía no podemos entrar en vuestra guerrilla de comparaciones de ventas. Más que nada porque, insisto, vender se ha vendido lo que hay. ¿El por qué se ha vendido más PlayStation que Xbox? Sencillo. Primero, PlayStation se empezó lo que es la consola ya con los componentes y todo eso. No esperaron tanto como los de Xbox que ya tenían el concepto completo, ya tenían el diseño completo. Lo vimos antes que ninguno. De hecho, lo que le faltaba era la última tecnología. AMD, ya sabemos, todo esto que anunciaron allá por el verano pasado. Pues estaban esperando a todo eso para incorporarlo a sus consolas. Querían que su consola tuviera la última de la última tecnología. Y, por supuesto, pues han podido sacar menos tiradas. Si ahora mismo Microsoft pudiera, tendría el mercado abarrotado de Series X. Pero han esperado a la ultimísima tecnología. Y, por supuesto, tanto AMD como Nvidia han asignado más componentes a lo que sería la plataforma PlayStation. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es el panorama. Esta es la situación. Bueno, venderlo. Han vendido todo, pero no han cubierto la demanda. Eso es lo que hay. Ahora mismo veremos a ver a largo plazo qué demanda pueden cubrir. Porque se va a poner la cosa bastante complicada. Y la gente, la gente, y esto es importante, va a demandar todavía más consolas durante este año. Tal y como se está poniendo la cosa de pelea aguda en todo el mundo y lo que se pondrá, ahora mismo el entretenimiento en casa va a ser prioritario. Plataformas streaming, videoconsolas, todo eso va a ser para mucha gente prioridad. Porque van a tener que buscar algo en lo que entretenerse. Hay mucha gente que no ha estado en el mundo de los videojuegos y que ahora se va a meter de lleno. Y, por supuesto, ahí es donde entra Microsoft, es donde entra Sony, es donde entra, por supuesto, Nintendo. Oye, ¿por qué de Nintendo no se habla? ¿Por qué de Nintendo no se habla? Aquí veis que llevan un rato puestas otra serie de cifras, ¿no? Por ejemplo, la Xbox One, esos 50 millones de consolas estimados. La PlayStation 4, 114, bueno, 115 básicamente. A mí me llevan diciendo últimamente que llevaba 150, no lo sé. Pero bueno, aquí ya sabéis la gente que se saca las cifras del sobaco. Y bueno, pues luego tenemos arriba del todo a Nintendo Switch. Que lleva 77, prácticamente, millones de consolas vendidas. En 3 años caminó de 4. En 3 años caminó de 4, 77 millones de consolas vendidas. Este año estaban estimando que Nintendo Switch acabaría vendiendo 20 y tantos millones más. 24, 25 millones de consolas más. Teniendo en cuenta que es un más que probable año donde tendremos Monster Hunter, donde tendremos el Zelda. Y ni os digo ya el pelotazo que pueden dar por ahí. Ni os digo ya el pelotazo que pueden dar por ahí si acaban sacando otra videoconsola más. Si acaban sacando esa famosa revisión de la consola. Que por lo que vemos en las cifras no le hace falta para vender, sacar otra nueva consola. Pero han tenido su mejor año este pasado 2020. Así que podemos estimar que a final de... Bueno, dentro de un año, básicamente dentro de un año, en enero del próximo año 2022. Podemos estimar que ya habrán tocado esas 100 millones de consolas en todo el mundo. En poco más de 4 años sería. ¿Qué es lo que ocurre? Que le quedarían todavía por lo menos hasta 2023 finales, 2024 principios para lanzar una nueva plataforma. Ojo, si es que la lanzan porque a Nintendo realmente ahora mismo no le hace falta para nada. Estaríamos hablando de que Nintendo Switch fácilmente va a superar los números de la Playstation 4. Al ritmo al que va a Playstation 4, teniendo en cuenta que ya han dejado de fabricar ciertos modelos. Teniendo en cuenta que ahora todo lo están centrando en Playstation 5. Va a tener toda la pinta de que Nintendo Switch, digo para todas estas series de empresas de la vida. Va a tener toda la pinta de que va a ser la consola más vendida de la generación que acaba de terminar. Así que bueno, yo entiendo que toda esa gente que tanto se preocupa por la cifra y por los números. Tendrán todos una Nintendo Switch en casa. Todos, entiendo, entiendo. Ah, no, es que Nintendo Switch es una consola para bebés. Me cachis, no te preocupes, no te preocupes. Tú sigue con tu consola esperando juegos para auténticos adultos como el Ratchet & Clank. ¿Vale? De acuerdo, bien. Ya terminando todo esto que al fin y al cabo, insisto, a mí es que el tema de quién gana más, quién gana menos por el número de consolas vendidas que queréis que os diga. Es un tema que me aburre. A mí en este sentido me gusta analizar otro tipo de datos como lo que hemos estado viendo aquí. Pero bueno, aquí tenéis lo que serían las cifras finales. Ahora mismo, insisto, estos son unos estimados. ¿De acuerdo? Ya sabéis también que a partir de aquí podéis dejar en la caja de comentarios todo lo que serían vuestras opiniones. Pues aquí realmente yo lo que veo es una tendencia que vamos a tener una generación donde se van a vender muchísimas consolas. Yo no sé si PlayStation 5 podrá vender el mismo número de consolas que PlayStation 4. Xbox tiene toda la pinta de que va a vender muchísimo más que la Xbox One. Incluso en Japón la Series X ya ha vendido más que la One X. Ya, ya. Y eso que aquello es un mercado bastante malo. Pues ya ha vendido más que la One X allí, en este mes y pico, dos meses que lleva. Así que, bueno, tenemos la tendencia de que las consolas van a seguir teniendo muy buena salud. Los próximos años veremos a ver en cuanto a videojuegos porque al fin y al cabo el número de consolas vendidas para mí no suele ser tan importante como el número de juegos a los que pueda acabar jugando cada usuario. Ya lo veremos a lo largo de esta generación. Hasta entonces yo os invito a lo que os invito siempre y es a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo. Un saludo.